Bueno, mi nombre es Yucleña Tejada, soy dominicana, tengo aproximadamente 14 años en el país, enfermera registrada en la ciudad de New York, New Jersey. También soy enfermera estética, lo que se reconoce como Nurse Injector en Estados Unidos. Educación hemos tenido toda la vida preparándolo. Tengo varios bachilleratos, pero me he dedicado directamente a la estética en los últimos siete años. He venido desarrollándome como enfermera estética y estudiando y buscando una alternativa que nos ayude a prolongar la juventud o a envejecer un poco más bonito. En esa búsqueda entonces donde conozco el glutatión, que la estética se apodera de él porque es el antioxidante más poderoso que tenemos en el cuerpo, va decayendo la cantidad de glutatión que tenemos a según vamos envejeciendo. Entonces estos niveles nos provocan envejecer y también enfermarnos. Desarrollamos entonces Dermaditox. Dermaditox tiene 700 miligramos puro de glutatión. Es la cantidad más elevada que aprueba la FDA que se puede tomar. Lo elaboramos de manera oral. Son cápsulas vegetales que están envueltas en fosfolípido. Es una formulación muy, muy, muy trabajada para lograr que las células se alimenten al 100% de la vitamina. Están envueltas en una grasita hecha a base de plantas que va a ser con lo que el jugo gástrico cuando la ingiramos se quede. La mayoría de alimentos y todo lo que ingerimos se pierde en el jugo gástrico a casi un 50%. Dermaditox está elaborado de una forma que el 100% va a llegar a nuestras células. Ha tenido una acogida muy buena por el público. Hemos tenido dos soldados, nos hemos quedado dos veces sin producto de la aceptación que tiene apenas ocho meses en el mercado porque tenemos resultados. Las personas ven que se le aclara la piel, se le unifica el tono de color. Las personas que vienen tomando las tres, cuatro y cinco meses ya han eliminado dos y tres capas del color de la piel. Se nos unifica todo. Ya no tenemos dos colores, uno donde dar el sol, sino que tenemos la piel a un solo tono. Todo eso lo podemos lograr con Dermaditox. Se aconseja tomar dos pastillas diarias en ayunas para una mejor absorción, por todo lo antes ya dicho. Skin Factory. Factoría de la piel. Factoría de la piel. La compañía es específicamente. La mayoría de productos se elaboran aquí. Elaborados aquí, todo es con la intención de mejorar la calidad de la piel y para evitar daños en la piel también. ¿Cómo surge la idea de Skin Factory? Fue un trabajo en equipo. Yo tengo dos socias que son mis hijas y entre nosotras y troubleshooting, buscando ideas, sabiéndolo a la comunidad que nos queríamos dirigir, entendíamos que el Nobel tenía que encajar con nuestro propósito. Entonces, nosotros somos una factoría de piel. Nosotros somos Skin Factory. Entonces, estos productos, esta línea de productos, ustedes son los propietarios. Correcto. Aparte de Dermaditox, ¿qué otros productos elaboran? Yo tengo Dermaditox, como le dije, glutatión pura, 700 miligramos. Tenemos entonces Dermaglow, que es también glutatión, pero ya esta formulación no es tan compleja como la de Dermaditox. Son hechas en gomita, que sí, entonces se pierde parte de esta vitamina, pero lo que le da a la piel es un glow, un brillito que todos vamos perdiendo cuando vamos envejeciendo o cuando la piel tiene cualquier tipo de enfermedad, se nota inmediatamente en la piel. Vengo por acá también otro kit. ¿Qué es lo que encierra? ¿Qué contiene esto? Este es Beauty Fix. Es un colágeno. Como todos sabemos, el colágeno se va perdiendo cuando vamos envejeciendo también después de los 25 años, se recomienda que ingeramos colágeno para mantener la calidad de la piel. Nuestro colágeno es diferente porque es tipo 1, el cual está indicado específicamente para la piel. El 80% de nuestra piel está hecha de colágeno. De ese 80, el 70% es colágeno tipo 1. Esto es un colágeno tipo 1. Entonces, lo vitaminamos, lo enriquecimos con glutatión para continuar el proceso de aclaramiento de la piel. Sachez individualizado para su uso práctico. También le pusimos vitamina C para evitar daños solares. Y también le pusimos ácido hialurónico para ayudarnos con arrugas, estrías, celulitis. Ahora mismo es el único colágeno en el mercado que tiene esa formulación. Hay personas que venden colágeno 3, 5, 10 y todo el mundo dice que cabello, piel y uña. Yo le recomiendo al consumidor que se eduquen antes de comprar o consumir cualquier producto porque cada producto tiene una intención y puede ser no la que usted esté buscando. Este colágeno es simplemente para reestructurar la condición de la piel. Accesibles los precios para el mercado latino. Es el valor, no es costoso. Tiene un valor por los beneficios que se va a recibir. Somos lo único en el mercado con la formulación. Entonces, no puede competir con una persona que tiene un colágeno diluido y te lo puede vender en un precio menor. O sea, que Beauty Fix es exclusivo de Skin Factory. Es exclusiva nuestra formulación. Es exclusiva y no existe en el mercado esa combinación. Nosotras la ideamos. ¿Cuáles otros productos tenemos a disposición? Si nosotros tenemos una gama de productos para mejorar la piel, entonces tenemos que tener algo que evite el daño. Entonces, ahí es que sale el bloqueador solar. No importa qué tanto nos cuidemos y lo que hagamos. Si no tenemos un protector solar, estamos perdiendo el dinero. Entonces, tenemos Derma Defense. Es un protector solar con un SPF de 50%. tiene UVB y UVA, que son los rayos ultravioleta y los rayos UVA, no sé cómo decirlo en español, que son lo que causan quemaduras en la piel. Y este producto que vemos allá. Este gordito que está aquí, gracias por mencionarlo. Este producto es un amigo mío. Pero está válido, está válido, está válido. Este producto se llama Stamina. Es un psicólogo amigo mío, amigo de Lía. Henry Montero. Henry Montero. Henry Montero. Stamina nos ayuda a evitar depresiones, a mantener el estado de ánimo en condiciones óptimas. Stamina llegó para quedarse. Ahora mismo hay una comunidad muy necesitada. Vemos mucho suicidio, persona con muchas depresiones y Stamina puede ser un aliado para esa persona. Aparte de que también le da fuerza en el día uno con ese ánimo para ejercitarse y mantener una familia. En cuanto a la comunidad latina, ¿cuáles son los principales problemas de la piel? En la piel, la comunidad latina tendemos a mancharnos mucho. Venimos con poca educación, lamentablemente, cuando somos niños, nadie nos cuida la piel. Somos niños, vamos a la playa y estamos expuestos a que tengamos un padre con esa educación y pueda prevenirnos los daños. Entonces, en la comunidad latina lo que tenemos es mucha mancha y ahí es que entra dermatitis. Dermaditox a eliminar las mancha porque la cantidad que tenemos en dermatitis de glutatión inhibe la producción de melanina, que es lo que nos da ese súper producción de melanina que no necesitamos. ¿Ustedes qué tipo de medición tienen para la aceptación de esta línea que ustedes han lanzado al mercado? La gente, la reacción de la gente, ¿cuál ha sido? Yo debería estar de rodillas para contestarle esa pregunta a usted, dándole gracias a Dios primero por todo lo que hemos vivido. Ha sido un ocho meses muy bonito. Sabíamos que teníamos un producto que iba a dar una respuesta positiva, lo sabíamos, pero no está aún preparado para la velocidad de la respuesta. Entonces, cuando lanzamos nuestra primera producción a un mes y 16 días, tuvimos un soldado, nos quedamos sin producto, duplicamos la cantidad de producción y en menos de dos meses otra vez tuvimos el segundo soldado. Nuestros usuarios son, yo le llamo consumidores educados, son personas que entienden que hay una necesidad que con el envejecimiento hay que balancearla y se necesitan suplementos para lograrlo. ¿El grueso de la venta es a través de internet o la gente viene presencialmente? Si yo quiero adquirir un producto, ¿cómo lo consigo? Tenemos venta online www.skinfactory.us. También tenemos esta tienda que la abrimos para nuestros clientes. Estamos en el 1637 de Palisade Avenue en Fort Lee, New Jersey, en la segunda planta. Si los camarógrafos tienen la bondad de enseñarles, estamos casi a una esquina de los restaurantes más visitados ahora mismo aquí en New Jersey, en Fort Lee, a una esquina del George Washington Bridge, a una esquina del Toll. ¿Cuándo se abrió la tienda? La tienda la abrimos hace aproximadamente tres meses, inaugurando oficialmente con los permisos de la ciudad y todo eso en el día de hoy. ¿Usted piensa que podemos hacer un recorrido para ver otro tipo de servicio que usted ofrece? Porque vean que hay unos lugares para uno darse un buen caché. ¿Mi fiesta de cumpleaños la voy a celebrar ahí con uno masajito? Correcto. Como le dije al principio cuando me introduje, aparte de ser enfermera registrada, también soy enfermera inyectora. Y aprovechamos el espacio para ofrecer una otra de mis pasiones que es inyectar caras, hacer labios y podemos dar... O sea que por ejemplo el colágeno se inyecta aquí mismo. No, el colágeno es temido, son proteína tomada. Ah, ok. Yo inyecto aquí ya ácido hialurónico y otra cosa para desmarcaciones de la cara, botox y cosas así. ¿Usted piensa que después de esta destrucción de irme de cabeza o me pueden reconstruir toda esta parte? Absolutamente, después que eso sane. Después que eso sane. Ah, ok. Vamos a hacer recorrido. Como le decía, somos Skin Factory aquí en nuestra sede principal. Esta es la oficina donde nos reunimos, yo y mis dos socias que son mis hijas. Y aquí en el día a día donde empezamos nuestra faena. Esta es la cabina de tanto de masaje. Aquí se hacen las pestañas, se hacen cejas. Principalmente masaje lo que estamos dando ahora y pestañas. Esta habitación es mi habitación principal en donde yo, como les dije, trabajo tanto labios, el lecho de la barbilla que elaboramos, botox, faciales, diferentes procedimientos estéticos que se elaboran y que están bajo mi responsabilidad. Entonces, como les decía, utilizamos toallas, pantuflas, vaca para nuestros clientes, tratando de mantener los estándares que nos exige sanidad.